Hemos hablado tres asuntos concretos con la Ministra, al margen de firmar el convenio que acabamos de firmar, en los que yo creo que nos alienta en ese trabajo de coordinación y de compromiso que estamos teniendo. Uno primero de ellos ha sido el que ha quedado resuelto en los presupuestos, la posibilidad de poder modular los recursos que vienen de empleo para darle mucha más flexibilidad y adaptarnos al cambiante mercado laboral canario, que como bien saben está muy vinculado al sector de servicios y del turismo, y la posibilidad de poder destinar fondos a un proyecto de autónomo. La Comunidad Autónoma de Canarias es la que más porcentaje de autónomos está teniendo de crecimiento de toda España y necesitamos poder animar ese autoempleo, dado que la tasa de emprendimiento en Canarias está por debajo de la media de España y está por debajo, sensiblemente, de la europea. No solo se anticiparon a nuestra petición, sino que al llevar y al transferirlo al CEPES, permite en estos presupuestos, cuando se aprueben, poder, como vasos comunicantes, poder articular esos recursos que van a venir para Canarias y poder sacar adelante un plan de empleo autónomo de un importe no inferior a 5 millones de euros. Un segundo aspecto que hemos empezado a trabajar y que será para el 2018, pero hay que empezar a trabajarlo ya, y es del 24% de desempleo que tenemos en Canarias en la actualidad, un 17,5% son de familias que están todos sus miembros en paro. Y ya no es una intervención solo de empleo lo que necesitamos tener con esas familias, sino es una intervención mucho más sociolaboral. Y ahí el poder destinar y vincular los aspectos sociales a los del empleo, a los formativos, nos permitiría poder intervenir en esas unidades familiares, donde ya no es encontrar un empleo, sino en muchas ocasiones un trabajo más incluso de psicólogos que permitan adecuar y romper al menos algunos miembros de esa unidad familiar y que salgan y ganen en autonomía. Y luego el tercero de los aspectos que pudimos hablar, que yo creo que también hemos nadado perfectamente en CAAS en el Real Decreto y en los presupuestos, es cómo poder ser mucho más eficientes con los fondos de garantía juvenil y cómo poder coordinarnos mejor, porque son unos recursos que afortunadamente hay y que no se están consumiendo en su totalidad. Y en la preocupación de que los jóvenes puedan salir adelante, y ahora mismo que, como bien he dicho, 38 meses consecutivos generando empleo en el país, pues es una oportunidad fantástica, pues no solo captar recursos que vengan a Canarias y a España, sino también el poder atender y que ninguno de los jóvenes se quede sin poder acceder a esos fondos.